No, no la toques. Pero luego ya tocas todo, madre. Ya tocas todo, tú. ¿Eh? Dile a tu papi. Hi, papi. Hi. Dile, I miss you. Ok, I think we're done. Ya acabamos, ¿verdad? Ya, ok. A mí no me gusta eso, mamá Filó. Pero ni moro. ¿Qué le vamos a hacer? Así es de gitona. Con los bebitos monitos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, mamacita? Al ratito mejor, hijo. ¿Verdad que sí, mamacita? Que es muy gitona eso, mamá Filó. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Pero qué le vamos a hacer? Mira, mamacita monita. ¿Qué sí? ¿Le gusta el pedo? ¿Le gusta el pedo? ¿Qué sí? ¿Así le gusta el pedino a usted? ¿Qué sí le gusta? Ay, caray. Ay, caray, mamacita. ¿Sí? Óyela. ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto, mamacita? ¿Qué sí? ¿Qué digo qué sí, mamá Filó? Mira nomás. ¿Vale ves que me la creas, mamá Filó? ¿Que sí? ¿Que sí? No, así no la tienes que ver, Susana. Yo sé. ¿Pues qué pasó? ¿Por qué pasó, mamacita? ¡Ay! ¡Ay! Que su mamá Filó es bien gitona, ¿verdad? ¡Caray! ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Verdad, mamacita? ¿Por qué le hacemos? ¿Verdad? ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray, mi mamacita! ¡Amé mi hija chiquitita! ¡Amé mi hija chiquitita! ¡Vamos a sentarla! ¡Ay! ¡Ay! Dile, es que mamá Filó y ella abuelo caca. ¡Ay! ¿De veras? ¡Sí, mamacita! ¡Ay! ¡Mira qué preciosa mamacita! ¡Mira qué preciosa mi mamacita! ¡Mira qué preciosa mi mamacita! ¡Mira qué sí! ¡Mira qué sí! ¡Mira, dile! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¿Dónde está su mamita? ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ahora muy seria! ¡Ahora muy seria! Y ahorita carcajeándote, ¿verdad? ¡Pues sí, pues! ¡Ay, dale! ¡Pues sí, pues! ¡Mami! ¡Pues sí, pues! ¡Es que mi mamá Filó me hace de ir! ¡Sí! ¡Me hace de ir querida mucho! ¡Y yo cierro los ojitos! ¡Porque me molesta toda esa guita que me hace mamá Filó! ¡Sí! ¡La que sí, mamita! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita mi mamacita! A ver, como que se quiere vomitar. La garrita más, la garrita ahí está. ¡Ay! ¿Dónde está la garrita? ¡Dónde está la garrita? ¡Dónde está! ¿Dónde está la garrita? ¡Ay! ¡Póntela! ¡Póntela mamacita! ¿Y con el dedo en la boca? ¡Sí! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay! ¡Qué chula mi vidita! ¡Ay, qué chula mi vidita! ¡Que sí! ¡Te digo que sí! ¡Te digo que sí, mamá Filó! ¡Te digo que sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Quiero verla! ¡Ay, sí! ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí, mamacita! ¡Que sí! ¡Y que sí! ¡Te digo que sí, mamacita! ¡Que sí! ¡Y que sí! ¡Y lo quisi, corazoncito! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Mirad nomás! ¡Qué chula mi vidita! ¡Que una yotamanita! Todas se las come! ¡Que sí! ¡Y la quisi, mamita! ¡Y la quisi! Sí, le pruebo a una a ver la que sabe y se come y a otra a ver la que sabe, la que sí. Pesosita, pesosita. Ya no está a gusto, ya se quiere imantar. Sí, vámonos para arriba, vámonos. Sí, endereza la vida, ya te costa endereza. Sí.